La ciudad blanca de Arequipa Estamos viendo la inmensa hermosura de la ciudad blanca Y aquí está la iglesia, supuestamente la catedral Y acá de Arequipa, en esta plaza de armas Estamos contemplando esta hermosura de esta plaza Realmente cada departamento, cada ciudad, cada localidad tiene su plaza de armas En esta oportunidad, el Antalpino de Oro se encuentra aquí En la localidad de Arequipa La majestuosa tierra de los grandes de grandes La tierra de Vargas Llosa Y bien, caramba, contemplando, como les decía, esta hermosa geografía Siempre en nuestro Perú, pues, grandioso, hermoso, espectacular Toda la vista panorámica de estos hermosos parajes Y en esta oportunidad, esta ciudad de Arequipa Donde se refleja, pues, el turismo Que realmente a nivel nacional e internacional Se les recomienda que nuestro Perú es hermoso Caramba, es un recibimiento total Solidario Realmente el cariño Siempre nos falta La fidelidad, la lealtad De los peruanos En este lindo departamento, ¿no? Como es Arequipa Estamos viendo aquí este panorama, ¿no? Con sus hermosas mujeres Hermosos visitantes Que realmente reflejan esto De esta geografía peruana Como les decía Como es Arequipa, señores Desde aquí, mandamos nuestros saludos A Jorge Leopoldo Martínez El hombre de aquí, de esta tierra Y natural de Puno, ¿no? Es identificado con esta hermosa tierra Como es Arequipa Aquí tenemos, como siempre Las palomitas de la paz Y ahí están las visitas Haciendo las tomas para recuerdo Grabando las escenas Como el antarpino de oro Y también hago llegar mis saludos De esta linda, hermosa tierra Como es Arequipa Para mis compadres Alberto Moreno Mejía A Miguel Servalozano Miguel Gómez Emiliano Alonso Villanueva Moisés Cunyas Tejeda Que se encuentra en Estados Unidos Esteban Cunyas Tejeda Alejandro Cunyas Tejeda Para todos ellos Mis grandes saludos Para todos mis compadres Para mi compadre Oswaldo Lozano Que se encuentra en San Balbín Para Aruanga También para los antarpinos de oro Para Melesio Para Marino Para Rolando A García Maita Caramba, estamos un poco Ahí agripados Por el viaje Y realmente pues Valió la pena ¿No? Valió la pena Ver este detalle De esta linda Hermosura Como es La ciudad Blanca De Arequipa También Demando saludos Desde aquí Para mi hermano Victoria Martel Albino Martel Palomino Mis sobrinos Nélida Frachito Y Miriam Martel Gamarra También para La sobrina Evelyn Estefany Y Erick Erick El sobrino E hijo De nuestro Querido hermano Juan Bautista Gamarra Ochoa Para la familia Gamarra Guerra Nuestro grande saludo Desde aquí Desde Arequipa También para Antonio Gamarra Ochoa Nero Gamarra Ochoa Guillermo Gamarra Ochoa Ayasegundina Gamarra Ochoa Hermelinda Gamarra Para todos ellos Nuestro grande saludos Para Yosep Osorio Agamarra El sobrino También mis grandes saludos Saludos para todos Para todos los Familiares Amistades Que realmente pues En esta parte Siempre Identificados Como familiares Como hermanos Que somos También de esta linda localidad Para Saludos para Mauro Milo Y Rubencito Isaías Samuel García Gamarra En la rica selva En San Juan de Miraflores Que se encuentran Residiendo Desde aquí Nuestros grandes saludos También para La familia Chauca Rivera Inolvidable Esa gran familia Para Encabezada por Arturito Alejandro Davis Darío Mi compadre Ioni Chamuquito Con cariño Para todos ellos Mis grandes saludos También para sus hermanitas Gracielita Gladicita Con cariño Y Vilma Chauca Rivera La verdad Impresionante Aquí en la ciudad Blanca De Arequipa Seguimos Seguimos Con los saludos Con los saludos Para todos Aquí en la Blanca ciudad También para Nuestros grandes Promociones Empezando De la primaria María Cos América Macete Lazo Johnny Ubaldo Luzmila Irene Lazo Rudas Juliáncito Wally García Edgar Lazo Gutiérrez Edwin Lazo Ríos Payaneta Salomé Que se encuentra En Estados Unidos Para En el extranjero Para Libia Gamarra Maita Para Sandy Gamarra Maita Para todos ellos Mis grandes saludos Para Judita Anabel Tito Wanasca Para Kelly Y Beatriz Que se encuentra En Estados Unidos La familia Tito Wanasca También para Mi hermano Teodoro Wanasca Luz Clarita Ruth Nancy Wanasca Clemente Para todos ellos Mis saludos Saludos desde aquí Desde la ciudad Blanca De Arequipa También seguimos Con los grandes saludos En Lima En Lima Para la familia Para la familia Cunguías Tejeda Para mi comadre Inés Su esposo Alejandro Mendoza Y también Para mi comadre Antonia Cunguías Tejeda En Quimio Para toda La familia Alonso Villanueva Alonso Cunguías Para toda esa dinastía En Quimio En Antarpa Y en todas las localidades Para Quique De la Cruz Pongo En Estados Unidos Le mandamos salud Desde aquí Desde Arequipa El acobambino De Oro Que se encuentra En Estados Unidos Para su hermanita Para sus hermanitas Para su mamita Nuestros grandes saludos En Acobamba Para la familia Pongo Para todos ellos Nuestros grandes saludos Para la familia Yuyuy Sheila Yuyuy Para ellas Nuestros grandes saludos Para la familia Ramón La familia Alarcón Para la familia Estrada Bravo Para Yoni Para Silder Y Heiner Que se encuentra En Estados Unidos Para su esposa De Ioni Tania Alarcón Para toda la familia Nuestros grandes saludos También En Europa Para Los familiares Como son La familia Gamarra Sotomayor Edgar Marquito Giovanna Candy Seguimos con los saludos También En la ciudad De Lima Saludamos Pues a nuestra promoción A Rubén Sánchez Saludamos A Magda A Magda Nuestra promoción Lupe Polanco Para todos Magda Magda Cárdenas Para toda la Linda Gentita Para Rosales Que se encuentra En Chile También América Macetas Que se encuentra En Chile Para Rulito Yeni Macetas Para todos Nuestro grande Salud 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 Para todos Discúlpame Si a alguien No lo he mencionado Estaré haciendo En cualquier momento Mención De los saludos Para mi hermano Teófilo Gamarra Almonacid Para sus hermanitas Julia Santa Basilia Emilia Gamarra Almonacid Patia Benigna Gamarra Almonacid Pamiquiacita Agustina Gamarra Pérez Para todos Ellos Nuestro grande Saludos Desde aquí De la ciudad Blanca De Arequipa Con la guardia Venía Del famoso Misti Bueno Señoras y señores Una vez más Conociendo el Perú Flora y fauna Tradiciones y costumbres Les habló Godito Martel Palomino Para nuestro canal De YouTube El Antalpino de Oro Con estas imágenes De la impresionante Iglesia Me despido Y bye bye Hasta la próxima Babys Adiós